¡Nosotros somos los padres de Rayito! Y está en promoción para Preparal Futuro. ¡Au, qué arte! ¡El niño un monstruo! ¿Sabéis tocar muy bien la guitarra? ¡Au! ¡Voyé! ¡Que yo también tengo una china! Yo no soy china, soy japonóide. ¿Y cuándo has ido tú a Japón? ¡Olé! ¡Un baño de silencio! ¡A la hora de partir! ¡No te vayas a tolar! ¡Te vayas! ¡Por favor! Hay una palabra que duele ¡Y no se puede decir! ¡No te vayas a tolar! ¡Te vayas! ¡Por favor! ¡Hanta la vitalla! ¡Cuándo has ido! ¡Ahora es con bandí! ¡No te vayas a tolar! 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 Gracias.